El centrofaso final de la clausura 2014 llegará este fin de semana, cuando los tusos del Pachuca viajen al centro del país y enfrenten a unos queretanos, partido con el ingrediente del triunfo necesario para las dos escuadras si quieren alcanzar Liguilla Mexicana. La última ocasión que hidalguenses y queretanos se vieron las caras se reaccionó en la jornada 17 de la apertura 2013. El escenario fue el Estadio Hidalgo y ahí los gallos se impusieron por la mínima diferencia, con anotación de último minuto de Wilberto Cosme al 91 de tiempo corrido. La última confrontación entre tusos y originales gallos se registró en la jornada 3 de la apertura 2012. En aquella confrontación, los comandados por Hugo Sánchez se alzaron con el triunfo, con anotación de Paulo Da Silva a los 62 minutos de tiempo corrido. Los números de queretanos e hidalguenses desde la apertura 2012 nos indican que se han enfrentado 25 ocasiones, con 7 victorias para Querétaro por 14 de Pachuca y se registran 4 empates antecedentes. Con la nueva propiedad de Querétaro, solo se registra un juego y este fue en el Estadio Hidalgo. Para obtener la estadística entre Querétaro y Pachuca, se toma como base a los jaguares de Chiapas, quienes cedieron sus derechos a los llamados gallos. Ante el original Querétaro y en el Estadio Corregidora, Pachuca solo registra una victoria y esto fue en la apertura 2012. Jornada 17 de la clausura 2014, Gallos Blancos de Querétaro contra Tusos del Pachuca. Viernes 25 de abril, 19.30 horas tiempo del Centro de México, Estadio La Corregidora del Centro del País.